Regaciones y producciones Regino Cerritos Mejor en diseños y edición de VideoDios Libertad, esperanza y entrega Es lo que puedes encontrar aquí, en este proyecto Alianza Republicana, nacionalista de El Salvador Alianza Republicana, nacionalista de El Salvador Presente, presente, por la pandemia Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador Cuando encuentro en la amada patria Extrañas voces se oyeron Los nacionalistas surgieron diciendo así Patria, sí, comunismo, no Patria, sí, comunismo, no Patria, sí, comunismo, no Patria, sí, comunismo, no Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán Salvándose aquí, América, nuestra bella inmortal Patria, sí, comunismo, no 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 Patria, sí, comunismo, no